Por segundo día consecutivo se manifiestan empleados sindicalizados del 22 Ayuntamiento de Tecate, lo anterior por incumplimiento de pago por concepto de aguinaldo. El pasado 16 de diciembre se abonó el 50% de este adeudo. El compromiso en esa fecha fue cubrir el total antes del 24 de diciembre. Debido al incumplimiento en dicho acuerdo, empleados realizan paro de labores desde el día viernes sin respuesta de la alcaldesa Nereida Fuentes. Así lo declaró el líder sindical en este municipio, Rogelio Arce. Hasta el día de hoy ha sido una imposibilidad financiera poderles cumplir con los 40 días que se establece en diciembre, que son dos pagos, 40 en diciembre, 20 en enero. Hasta el día de hoy ya les pagamos 20 días de aguinaldo, sus dos catorcenas y la mitad del bono. Es decir, nosotros hemos manifestado toda nuestra intención de pago, pero sin embargo las condiciones municipales financieramente no se nos han facilitado. El adeudo es aproximadamente de 11 millones de pesos. Se violentaron condiciones generales de trabajo y la ley federal de trabajo. Estamos a punto de entablar una denuncia penal por incumplimiento, afirmó el líder sindical. Bueno, pues es una decisión que tienen que tomar los dirigentes. Aquí lo único que te puedo comentar es que el viernes pasado les dimos su catorcena. El viernes antepasado agregó que las justificaciones de la alcaldesa no son válidas, ya que argumenta que el gobierno del estado no la está apoyando. Sin embargo, hace meses debió prepararse para esto. La preocupación es también por parte de los empleados de lista de raya, ya que llevan dos catorcenas sin recibir ningún pago. A la fecha, la nómina es aproximadamente de 1.200 empleados, en total incluyendo los 457 empleados de base. El líder sindical pidió la comprensión de los ciudadanos. Sabemos de nuestras obligaciones como servidores públicos, pero debemos hacer valer nuestros derechos laborales, declaró el líder sindical. Nada más y decirles a la comunidad tecatense que estamos privilegiando el que los servicios públicos se cumplan, que no por esta situación tengamos retrasos en los servicios públicos y que de darse un deterioro en los servicios públicos, pues estaremos afectando no nada más a los trabajadores, sino a más de 100.000 habitantes. Por tal motivo, empleados sindicalizados continúan en paro de labores desde el pasado viernes frente a la presidencia municipal en busca de una respuesta por parte de la alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González.